Ya cuando queremos hablar como en el momento de hoy con lo que se quiere, se está haciendo aquí por parte de la Gobernación y de FRACTUS y de SECTIC, la Secretaría de Educación para las TIC y la Informática, es ver cómo esos PI que tenemos allá rezagados, casi obsoletos, vamos a transformarlos y vamos a meter dentro del PI y en la contextualización de cómo vamos a intentar sembrar en el estudiante la espinita de ser personas investigadoras para un futuro mejor de la comunidad, del entorno, de la cultura, de todo lo que se maneja dentro de la comunidad donde se vive. Entonces, pensamos, o como se le dice a los estudiantes, van a salir de aquí de este colegio hacia una universidad, espero que esa profesión que usted escoja ya sea para el servicio de su comunidad acá, no para que se vaya para el exterior, sino para que venga a servirle, no solamente a Colombia, sino a ese pedacito de tierra que le dio la vida, que lo vio crecer y que le gustaba venir adulto a hacer algo por ella y por esa sociedad, esa comunidad que lo espera. Gracias.